Hola, buenos días, mi nombre es Romina Campaña, soy enfermera del SAR, nuevo SAR de San Vicente. Les quería contar un poco la experiencia durante esta semana que llevamos abierto. La cantidad de pacientes ha ido aumentando progresivamente durante los días, se ha hecho un poco más famoso en el sector y las demandas han aumentado. Hemos tenido pacientes con síntomas respiratorios, con síntomas de dolor abdominal, por ahora nada de urgencias vitales. La gente ha recepcionado favorablemente la atención, en general no hemos tenido muchos tiempos de espera, a excepción de los días que son más picos, generalmente los viernes y lunes. Durante la noche también atendemos, muchos pacientes no saben eso, porque como estamos anexados al SESFAM creen que es de 8 a 5, pero somos 24 horas. Contamos con una dotación de dos enfermeros por día, en la noche un enfermero, un médico de noche, que también eso genera un poco de tiempo de espera durante los turnos de noche, y durante el día otro médico que es diurno. Cuatro TENS, un auxiliar de aseo, auxiliar de seguridad administrativo y chofer de ambulancia. Invito a todos a que vengan a atenderse con confianza, tenemos la mejor calidad de atención, el mejor trato, que sepan distinguir también dentro de las urgencias vitales y las urgencias no vitales, y que ninguna atención va a ser negada. Hola, mi nombre es Ivonne, hoy asistí de urgencias al servicio SAR de San Vicente, y de verdad que quiero agradecer a todos los funcionarios porque fue una muy buena atención, todos ellos estuvieron muy preocupados y atentos de mi situación, cosa que comúnmente no pasa. Afortunadamente todos sabían lo que me sucedía y estuvieron preocupados a cada minuto, así que estoy muy agradecida del servicio que me brindaron. Me parece que es una muy buena oportunidad para la comuna, ya con el SAR creo, considero que vamos a obtener mayor acceso también a la salud pública de la comuna. Mi nombre es Bernarda Pino, primera vez que vengo aquí por un accidente casero, lo corté con un vaso y desde que entré a la puerta la atención muy buena, muy bien atendido, auxiliar esto, cariñosas, con cuidado, muy bueno. Mi hijo trajo a su bebé un día en la noche, entonces yo lo llamé para que me llevara a la costa, y él me dijo, no, me dijo, vamos allá y allá te van a atender bien, así que lo recomiendo, sí, bien atendido. Mixa Valenzuela, ella es Mical Vilaza, ellas son gemelas, ella es la gemela 2, y primera vez que venimos acá a atendernos, porque ahora tiene una alergia en los ojitos y en el cuerpo, ya es súper bueno porque es rápido, no hay que esperar tanto, los niños no se exponen, ella tuvo COVID, fue positiva en mayo, y gracias a Dios fue solo ella, la otra gemela no tuvo COVID, es buenísimo esto, de verdad. Quehoso, quehoso. quehoso. Y ¡Suscríbete!